¿Qué es el autor intelectual? De que lo vincule, pero está desacreditado a nivel mundial. La fiscal en el día de hoy dijo que hay una orden de captura internacional sobre ese cliente que es usted. La fiscal puede decir lo que ella quiera. ¿Por qué ella no subió ella misma a sustentar esa solicitud de medida vacía? ¿Cómo tú solicitas una orden de arresto de un ciudadano que no ha sido señalado por nadie, absolutamente nadie, sino que una persona dice que él tiene negocios económicos con Neta Limena, pero Neta Limena que lo están vendiendo como un honorable, ha engañado a medio macro y existe en los tribunales, el registro de títulos colapsó de tantos casos que tiene en contra de Neta Limena. Entonces, investiguen a todas las personas que tienen problemas con Neta Limena. ¿Cuánto le debe Neta Limena a su cliente? Como 8 millones. ¿A él solo? A él solo. Y ahora estaba viendo en el celular donde un grupo de personas, él le había vendido penthouse a tres personas, un mismo penthouse a tres personas y ellos se querellaron. Es decir, que el que tiene más problemas judiciales es a personas, pero como queremos desvirtuar la investigación, entonces presentamos a un grupo de personas, lo señalamos a ese, le vendemos a ese grupo de personas como los autores y los verdaderos autores, bien, gracias. Entonces, que se revise la Policía Nacional, los que dan sus declaraciones y el Ministerio Público y hagan su trabajo de investigación. ¡Gracias!